Mercedes ha puesto el espacio ya por el camino con un Ricardo en la tercera posición vamos a ver también la remontada que pueda hacer Mettel Hamilton primero, Rosler segundo, Gotas tercero, Ricardo cuarto Crossan en la quinta posición, Raikkonen y por detrás Alonso un Alonso que de momento estaría en esta décima plaza por delante de Mata de Kulke Mercedes Gutiérrez sería el top 10 de la quinta posición, Raikkonen y por delante de Hamilton por Rosberg Gotas tercero, Ricardo, Raikkonen y por delante de Mata de Kulke Gracias por ver el video